Yo monté y me viró. ¿Cómo así que lo viró? Tumbó un baidugo, porque todos los puestos no se cogen. ¿Pero cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo fue? No, me pidió un minuto de teléfono y se me fue con el teléfono. ¿Dónde tú lo montaste? Pero tumbó un baidugo. ¿Dónde tú lo montaste? Primeramente yo lo monté. ¿En qué calle tú lo montaste? Perdón, permiso. Voy ahí, voy ahí. Primeramente yo lo monté en la Duarte con 27. La mañana, a la hora de las 11. Lo dejé en el mercado. Después, la tarde volví y me llamó. No va a decir el sitio. Ah, porque tiene el número tuyo. ¿O te conoce? No, yo lo voy a... Ah, sí, yo lo voy a conocer. ¿Y tú lo conoces a él? No, ese fue el primer día yo lo vi. ¿Y cómo él tenía el número tuyo? Él me lo pidió la primera vez que yo lo monté, lo dejé en la mañana, para si él me volvía a necesitar. ¿Entonces te quitó el teléfono? Me pidió un minuto, a gente sigo 21, para dejar ir con los medicamentos, para entrar a la sala donde estaban esperando eso, para hacer vendera. Y se me fue con todo el teléfono. ¿Cómo se te dejó cuenta que ahí se había ido? Tengo dos horas esperando ahí, le dije al vicero que está afuera, marca mi número, vean, de este tipo, para que yo no pueda estar ahí esperando. ¿Eso tuvo su celular de que está hablando? Sí, sí, salió con la puerta ahí para que yo. ¿Qué tipo de teléfono es? Espéralo aquí. Un... Nada, nada. ¿Cinco mil pesos te costó? No, siete mil quinientos. ¿Cuál es el nombre tuyo? Antonio. ¿Tú es tu cuento? ¿Y Antonio qué? Ya me voy. ¿Qué mensaje tú le envías a él? No, 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 no. ¿Qué mensaje tú le envías? ¿Qué mensaje tú le envías? No, esto es un bombo y duro. Que se lo une.